Aquí tengo un regalazo cortesía del Club América. Te voy a mostrar cuatro jugadores. Si me adivinas a los cuatro, es tuyo. Primero, ¿quién es él? Octavo Blanco. Venga. El segundo, ¿quién es él? El López Abretantito. Claro, dale, dale tú. Marchesin. Venga. Tercer jugador, ¿quién es él? Salvador Cabañas. Venga. Adivinas uno más y esto que tengo aquí es tuyo. Último, ¿quién es él? Es leyenda del Club América. Burja. Venga. Te acabas de ganar una membresía azul crema y me vas a acompañar ahorita a la cancha con tu pareja. A que bajen al calentamiento. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Pero sácalo, sácalo. Muchísimas gracias. Venga. Gracias. ¿Qué tal estar acá abajo en el clásico capitalino, hermano? Uy, súper chido, la verdad. Es lo mejor. Y además ya tienes la membresía, ¿eh? Sí, sí, muchísimo.